Acá viene para Vecino, lo va perdiendo, recupera De Los Santos, pasa mal por abajo, lo va robando. Ahora Agustín Cayetano arranca por el costado izquierdo, va Cayetano perdiendo la pelota. La roba Santana, viene para De Los Santos, se nos termina, se nos va el primer tiempo. No tenemos goles, aquí en Belvedere empatan. Liverpool y Defensor 0 a 0 por la primera fecha del torneo, clausura, transmita Radio Oriental para todo el país. La pelota para Barrio, Barrio se va parando, Barrio se apoya por la derecha. Va jugando para la trepada de Santana, la quiere llevar, uno más, vamos al lugar. Hasta los 46, vamos, Gracia. Va la bandeira con la pelota para el centro, amaga, engancha, lo va a perder. Le recupera Liverpool, ahora va saliendo con Romero, Romero para Cayetano, levanta la pelota para Vecino. La va a buscar Vecino, devuelve De Los Santos, mal para el medio. Le queda González, dejó pasar la pelota para Medina, Medina para Martirena, va Liverpool. La tiene Martirena por la derecha, tocó al medio, para González, para Medina, pasa mal, saca Rocha. Devuelve Rocha para Elisari, ahora va el defensor. De ahí va tirando Elisari para Balboa, ganó la espalda, se rebaló Brito, tiró Balboa, está... ¡Gol! 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 ¡Gol de defensor Sporting! Balboa apareció por la izquierda, el pase del argentino Fernández Lizari, tres dedos desde su cancha, en la salida. Lo vio mal parado a Liverpool, le tiró la pelota a la izquierda, picó el vacío el argentino. En la salida del arquero Brito se rebaló, quedó sentado en el piso. Y Balboa lo aprovechó todo por la izquierda, Pérez, un toquecito para abrirse el arquero. Y después le pegó con el pie derecho, con la parte externa del botín. La pelota entró siendo una parábola en el arco. Ahí sí fue contra el palo derecho para terminar de meterse en el vertical izquierdo. Vas a ganar defensor a los 46 minutos del primer tiempo, Defensor Sporting 1, Liverpool 0, apareció a Diego Balboa. Una pelota que roba el argentino Lizari, que ha hecho un buen primer tiempo en general. Se ha debatido una zona central de terreno que ha sido de mucha disputa de balones. Gran visión para meter la pelota entre el lateral y el zaguero de Liverpool. A Balboa, que se corrió bien, que se sesgó, que cruzó. Y bueno, y tomó una pelota con el rebalón de Britos, encontró el camino más claro todavía. Para meterse sesgado y cruzado contra el palo, un golazo. Es un golazo de Balboa, que había estado peleado con la buena definición. Gran pase de Lizari, figura importante en este primer tiempo. Era un partido parejo en general, con alguna cosita más del equipo de Defensor. Cuando Liverpool la reciba buscando alguna posibilidad, llega este gol de Defensor. De contragolpe, mal parado Liverpool. Gran pase de Lizari, grande definición de Balboa. Habitab, hacemos la vida más fácil. Pelota hacia arriba, la vieron buscando la bandera de Defensor en el complemento. Atacando contra la calle de la Vega. Pelota que viene para el campo, está el gol. 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 Gol de Defensor, Agustino Campos, que no lo grita. Agustino Campos, que no lo grita, apareció por la izquierda. A los 50 segundos del segundo tiempo, dormido todo el fondo de Liverpool. La pelota cruzada de la derecha hacia la izquierda. Apareció Agustino Campos para definir bajo. Gol rasante, contra el palo derecho. Y poner el segundo. Defensor regana Liverpool por 2 a 0 en Belvedere. Mucha facilidad, ¿verdad? Para como empezar a definir este partido. Con el cambio que se va metiendo a Figueiredo por días que tenía amarilla. Y tratando de darle más movilidad, evitar el cancha hacia delante del equipo. No hubo tiempo para nada. La sorpresa rápidamente, mal marcó Liverpool. Le dije que más que los aciertos, los defectos de marca de los dos equipos en recuperar. La pelota a la izquierda apareció Campos. Que había tenido un primer tiempo ahí, ahí. Nada para allá ni para acá. Acá define Notable. Notable definió. Rasante, abajo, cruzado. Gana Defensor 2 a 0. Bueno, esto de empezar de nuevo, no sé. Habrá que pelearla mucho para Liverpool. Defensor que no hace el gran partido. Consigue una ventaja importante. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Bruno. Es que cuando el árbitro viene a ver la pantalla. Es porque va a sancionar lo que le están reclamando. Va a reclamar, va a cobrar lo que el penal. Que él no vio en principio. Vamos a vivir un partido parado acá en el final. Una falta de personalidad tremenda. No sé a qué hora me voy ya de acá. Esto del bar me tiene cansado. Es la cosa que ya no, no, no. Aburre. Vos sabés que vengo un rato hasta allá y vuelvo. Una falta de personalidad enorme. Enorm. Le toca la pelota entre las piernas. Y encima la sacó Tarjeta, ¿no? Al equivocarse una vez. Están obligados a equivocarse dos veces. Como ven algo que no existió. Pero para ello existió. Entonces cobran la pena máxima y a su vez sacan Tarjeta amarilla. No pueden sacar Tarjeta roja porque sería una doble sanción en la misma jugada. Estamos liquidados. Con el bar en el fútbol uruguayo. O por lo menos con este bar que debe ser el más económico y el más ineficiente. La verdad estamos con un problema bastante severo, ¿no? Además, ante la duda, te diría yo, ante la duda, ante la duda, los penales son grandes. Los penales tienen que ser duros. ¿Que la jugada no es fácil? No, la jugada no es fácil. De eso no. Tenemos que estar todos tranquilos, ¿no? Que la jugada no es fácil, no es fácil. Pero la verdad que somos más realistas que el rey. Y cuando el bar te llama, te condiciona de alguna manera. Y no quiero hablar más ni del juez del bar, ni del juez de cancha. Hacen lo que corresponde. Una jugada bastante fina, bastante complicada. Y ahí va el penal. Le va a pegar Gastón Rodríguez al penal para Liverpool. Puede descontar, se puede poner partido. Va a llegar Rodríguez, pita el árbitro, va al zurdo. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Tiro arriba. Contra el paro izquierdo, Valor Rossi, pero no llegó. Descuenta el de Guiazul. Anota su primer gol con la camiseta de Liverpool, Gastón Rodríguez. De tiro penal, de zurda, pelota arriba ahora. Liverpool pierde, pero 2 a 1 con defensor. Apareció el número 7, Gastón Rodríguez. Después de varios minutos de estar el partido detenido, que se pierde y no se recuperan más. Bueno, Liverpool se aproxima ahora al resultado. Más que nada empuje, que a fútbol, que a profundidad, que a llegada. Llegó un par de veces, sacudones. El árbitro que dudó, el bar que nos llamó el penal y descuenta a Liverpool. Era un partido que va a crecer en emotividad. Tendrá que crecer defensor en intensidad. Porque Liverpool tiene la intención de pecharlo y llevárselo por delante. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Gol y la 12, para crecer. Perdió Martirena, la pelota la tiene. Valiente va, Valiente lo liquida, Valiente lo liquida. Está... Gol. 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 Gol de defensor. De defensor Sporting va, Valiente. Definió media altura contra el perizquierdo. Perdió la pelota en la salida Martirena. Esta vez rápido. Esta vez astuto. Perpicaz, Valiente lo fue a pelear. La ganó por la izquierda. Entró al área. Definió de zurdo a media altura. Cruzado. La pelota entró contra el vertical izquierdo. Va a ganar defensor en Belvedere. Va a perder Liverpool la chance de subirse a la punta de la tabla anual. Definió muy bien, espectacularmente. Esta vez Joaquín Valiente. Ahora defensor al cierre del partido. Le está ganando a Liverpool 3 a 1. Era cierto, como digo, la virtud de quienes terminan una jugada. Pero acá fue otro error defensivo que permitió que Valiente robara rápidamente. No lo vieron. Había tenido una chance muy clara hace minutos. Que le tapó a Britos porque definió mal. Acá definió bien. La cruzó. Tuvo confianza. Fue a la pelota. La cruzó. Y le dio el tanto de la victoria a Defensor. En un momento muy difícil y muy complicado. Cuando reciba a Liverpool empujando. Sin fútbol. Pero mucho empuje. Pero estaba un equipo violeta abroquelado en el fondo. Esperando el contragolpe aislado. Y en un aislado de esos apareció Valiente. Cerró el partido en Belvedere. Habitab. Hacemos la vida más fácil. Con y la doce para crecer.